Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Prince Georgie, mi nombre es Paula y hoy les comparto la frase que dice, todo en esta vida es temporal, así que si las cosas te van bien, disfrútalas al máximo y si las cosas van mal, no te preocupes mucho, no van a durar para siempre y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales, donde pueden compartir sus frases y sus proyectos y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video ahora sí, vamos a comenzar Estas son las compras de esta semana, encontré la colección de aguacate, algunas cosas yo las compré algunas cosas las compró mi marido en un Walmart, pero la verdad no supo donde quedaba ese Walmart ahora sí que le quedó de paso y comentó que vio el prichas y se pasó a ver que encontraba y me encontró algunas cositas, pero no supo cuál era entonces pues vamos a comenzar con las compritas de esta semana vean este aguacatito, esta es una maderita, dice estaca decorativa vean, trae su maderita para, ahora sí que ponerla en el jardín este es el mujercita, no había otro modelo más que este y también encontramos lo que son los aguacatitos imanes vamos a sacarlo de este siempre trae 5 piezas, vean que bonitos están aquí trae el hombrecito, bueno el aguacate hombre, la mujercita lo mejor aguacatitos, los dos y este viene con los aguacatitos ahí creo que ya enfocó un poco mejor dice lo mejor y están los dos aguacatitos igual aquí este es en tono blanco, en tono rosa ahora sí que esta colección viene con el tono verde del aguacate y tonos rosas que es, este, vienen en la parte de abajo en el fondo y encontramos este set de dos cucharitas ya decidí que voy a empezar a coleccionar las cucharitas porque me gustan como las tienen luego en sus, este estaciones de café y me gustan mucho y yo las llego a ver pero como no me llaman la atención como para la papelería ya ven que yo siempre compro más la papelería que otra cosita para mis proyectos entonces veo luego las imágenes en los grupos que están este, las estaciones de café con sus cucharitas de pichos y digo, ay esas sí yo las vi, no las compré y pues me gustaron entonces ya decidí que las cucharitas también que me lleguen a a llamar la atención que me gusten pues las voy a comprar para también mi estación de café para ponerla ahorita está en remodelación pero ya cuando la tengan las, les voy a mostrar como quedó y este, en este caso vienen dos cucharitas y las dos vienen de la misma manera son las niñas, se puede decir porque trae el moñito y pues nos trajimos, estas sí me las compró mi marido las cucharitas y luego encontré el pechero decorativo vamos a sacarlo este lo compré porque me gusta ponerlo en las portadas simplemente yo le quito lo que es el ¿cómo se dice? el chuponcito y lo pegó en la portada del álbum pero de esta me trajo mi marido esta opción también que son dos protectores para puerta entonces me gustó más esta porque pues trae los dos trae el hombrecito y la mujercita del aguacate ahora sí que trae las dos partes del aguacate y pues me gustó más porque pues me sirve más para un proyecto del álbum pongo los dos aguacatitos de los dos lados y el pechero pues ya queda solito porque nada más es la mujercita y en este protector de los aguacatitos pues trae los dos vamos a sacarlos para que los vean y ya en estos pues no hay necesidad de quitarle el chupon aparte de todo que ya trae también trae su este pegamento ya nada más le quitamos lo que es esto y queda perfectamente pegado en la portada del álbum o pues si lo van a ocupar de protector de puerta pues igualmente se ven bonitos vean aquí hay un ejemplo de la puerta y pues ya trae su pegamento ahora sí que en este sí vienen las dos piezas después salen las pinzas con imán ya saben que a mí me encantan las pinzas ando en busca de los clips que ya los vi pero no los he encontrado espero encontrar los clips vean que bonitos están también vienen las dos piezas diferentes la parejita vean que bonitos están del otro lado viene el imán recuerden que siempre en estas vienen dos piezas y vean el tipo de pinzita que son yo siempre estas les quito el imán porque pues no lo ocupo me gusta más ocuparlo como para mi papelería no para el refrigerador pero pues estas se ven bonitas como para el refrigerador quedan muy bonitas muy kawaii y después siguen las pinzas para sellar bolsas de estas vienen tres piezas vienen más grandecitas vean el tamañito de estas vienen la parejita y aparte otra que trae las florecitas vean que bonitas están muy kawaii vean me encantó esta de las florecitas aparte que trae la parejita vean el tamañito de las pinzitas esta viene en la misma pinza que esta pero pues obviamente no trae el imán vean el color del aguacatito viene uno más fuertecito que el otro este viene más clarito y por la parte de atrás vean las tres piezas están bien bonitas me encantaron me encantaron esta colección de aguacatitos después salen las pinzas decorativas con imán ya saben vienen cinco piezas vienen en tono rosa les comento que las pinzas vienen en tono rosa ahora si que es lo que junto con el verde del aguacatito en este viene la parejita vean la pinza es con el imán en tono rosa aquí viene la parejita esta con las florecitas aquí dice aguacate y luego viene otros ahora si aquí no viene solita la de la de la niña de con el más que aquí con el moñito y aquí vienen dos aguacatitos uno con los ojos abiertos y el otro con los ojos cerraditos vean que bonito están están muy bonitos muy kawaii muy tiernos y aparte de todo lo que me gustó que no me di cuenta cuando fui a comprarlas por lo regular cuando se ven así las pinzas son de cartón y no en este caso si vienen como de maderita o sea si viene delgadita la maderita pero si es madera no no es cartón yo pensé que era cartón no me di cuenta de haber sabido me hubiera comprado otros a ver si puedo conseguir otros porque si no son de cartoncito cuando son de cartoncito por lo regular siempre procuro comprar nada más uno porque siempre se me dañan mucho con la manera que los guardo por más que los cuido pues no si se me llegan a dañar no sirven muy bien pero ahorita son como de maderita si vienen un poquito me parece que si es madera o un cartón muy grueso pero a ver déjenme checar no dice el material pero me supongo que si no mal me equivoco es un son maderitas delgaditas y pues estas me encantaron mucho después siguen estos aguacatitos decorativos para aretes vean aquí está el ejemplo ahí enfoco mejor aquí se ve el ejemplo de cómo se ponen en los agujeritos los aretes trae para que separe el aguacatito o sea trae la base vean aquí viene la base y viene el aguacatito con sus orificios para ponerlo con los aretes y para que quede paradito vamos a hacer espacio para que vean cómo queda paradito vean qué bonito se ve muy kawai y aparte que es la niña pues con los aretitos van a quedar muy bonito esas decoraciones ahí está ya se ve mejor vean qué bonita se ve y pues ya saben no olviden compartir los videos porque ya casi llegamos a nuestra meta de los mil suscriptores y vamos a tener lo que es el sorteo compártanlos suscríbanse denle like al video y ya por último de esa misma colección encontramos lo que son los stickers vamos a ver que trae aquí aguacate y la mujercita aquí trae el solito el hombrecito la parejita el corazón con aguacate la de las florecitas este que viene otra vez la parejita pero en círculo aquí viene la parejita pero en separado aquí viene el corazón aguacatitos y viene la parejita aquí también viene otra vez la parejita pero por separado este es el mismo sticker completo de aguacatitos aquí dice lo mejor y viene con en 3D igual que este ahí a ver este y el de acá arriba este este también algunos vienen en 3D y este también este viene la parejita y por acá viene la de las florecitas solita vean que bonitos están y pues estas fueron todas las compras de esta semana de esta colección de aguacates espero encontrar los clips que ya los vi en algunos grupos porque yo pensé que esta colección iba a sacar muchas cosas de papelería y al final de cuentas pues si ya empezó a sacar pues los clips y espero que ustedes encuentren sus cositas que les gusten y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye